Es de Carmen Juárez Rivera. Ajá. Me pregunta, ¿cómo se inspiraron en la canción de Las Manos de María la Loca? Esa canción me volaba la cabeza de niña y el disco de High Wolf fue una genialidad. Ok. Bueno, Las Manos de María la Loca creo que queda muy claro de qué se trata, ¿no? O sea, una vez que ves la letra es la experiencia que se tiene con el consumo de la... Como le llaman. O sea, Las Manos de María la Loca de ahí nació, ¿no? De experimentar el mando de María la Loca. O sea, estabas en las manos de María la Loca, es como decían las manos. Y lo que sucedió, entonces ahí salió la idea de esa canción. Tal cual, la letra para mí es muy clara. No esconde de dónde viene. High Wolf, el disco de High Wolf es un disco increíble. Es un disco de covers que hicimos, rezoneamos canciones. Cuando nos pidieron en oficina, una vez nos dijeron, hagan un disco de covers. Y no nos gustó la idea. ¿Por qué? Y querían que hiciéramos un disco de covers como de rock del español de los 80's. Y dijéramos, nosotros no. Entonces nosotros decidimos que íbamos a hacer un disco de covers. Pero más clavado en canciones que sabíamos que a la gente no las conservaba en su memoria del rock, ¿no? Entonces agarramos canciones de José, digo, perdón, de Julio Iglesias. Agarramos Vivir así de Camilo Sexto. Agarramos una canción de los Panchos, aquellos ojos verdes de los Panchos. Hicimos ese disco y la verdad quedó muy bien. O sea, agarraron como rolas más random, ¿no? De no los hitazos que todo el mundo hubiera agarrado. No, y además muy alejadas al género del rock. Claro. O sea, y fue un disco que fue un éxito, fue un gran éxito. También nos colocó en un... También creo que es un disco muy importante en la carrera de la gusana.